Eran esta imagen salvaje de los doradores del sol y de la luna y demás. No, no era nada más así. En todo este territorio se desarrollaron, dentro de que se ubica y se contextualiza a los chichimecas, los kashkanes, como vamos a ver en nuestra tercera emisión con su tlatoani, tlatoani de Nochistlán, Francisco Tenamastle. También estaban los tesoles, los huachachiles, los huamares, los pames, los tecueches. Aquí vemos algunos, los zacatecos. Entonces, hemos tenido oportunidad de apreciar durante esta emisión cómo los chichimecas les va más allá de este ser perro, de este ser salvaje, que es la gente entretejida con una herencia. Vamos a ver en nuestra sesión de mañana, más acerca de este proceso de conquista, de lucha, de batalla, de resistencia. Y esto va a ser a través de lo que es nuestro canal Toltecayotl. Anáhuac Toltecayotl. Hace nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad. Vamos a recordarles que también pueden estar al pendiente de nuestras emisiones a través de YouTube, canal Toltecayotl. Ahí van a poder consultar los programas. Canal Toltecayotl en Vimeo. Vamos a sentir algunos especiales. Sé Toltecayotl en Twitter. Canal Toltecayotl en Facebook. Y nuestro correo, canaltoltecayotl.com. Este fue su programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad con nuestra cultura chichimeca. Kuali Tonaldi, Kuali Yohuali, Kuali Mikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati. Gracias. 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 Gracias.